Nosotros como colegio estamos pidiéndole al municipio, uno, que SEARPIS se pronuncie en base a su normativa, estudios técnicos referentes al río y a sus áreas de protección. El segundo punto que estamos solicitando es que se debe analizar el tema legislativo, el tema de asentamientos privados que se encuentran dentro del cordón, los avasallamientos, para ver qué tipo de decisiones tomar en el tema del cordón, porque ahí viven gente, hay gente que tiene hasta sus animales, que los sacan a pastar, hay también malvivientes, entonces es una zona donde se ha convertido un poco peligrosa, por no decir es peligrosa porque hay asaltos, hay todo, entonces creo que es muy importante que también el municipio pueda hacer algo en el tema de su territorio. Se debe reglamentar la ley autonómica 1334, que es la ley de protección y conservación del área protegida del parque metropolitano de protección, que en este caso es el cordón ecológico, exigir al municipio que nos diga cuál es el objetivo de la ampliación de la mancha urbana, cuáles son los diferentes aspectos en el tema de todo este proceso y también crear mesas de trabajo sobre el cordón donde estén involucrados todos los municipios que puedan ser afectados en este proyecto. Nuestro ente colegiado se pone a disposición del municipio de Santa Cruz y de los otros municipios o de las instituciones que quieran sentarse a trabajar en un análisis real en cuanto a los posibles efectos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que conlleva, qué es lo que vamos a tener que trabajar en función del cordón ecológico de aquí a 5, 10, 15 años. Entonces creo importante retomar este tema del cordón ecológico porque es algo muy primordial para nuestra ciudad de Santa Cruz y para todos los otros municipios que conllevan toda esta área de protección.